Buenos días amigos, estoy aquí haciendo un nuevo videíto tutorial para todas las personas que están involucradas en este hermoso profesión de la refrigeración. Nada, algo muy simple y sencillo, como ayudar a deshielar el hielo en una refrigeradora evaporador. Lo que yo hago es algo simple y sencillo. Poner en la resistencia corriente nada más, en ambas puntas. Ya, metenle corriente a la resistencia mediante un cable. ¿De acuerdo? Ahí está. Y esperar que la resistencia comience a calentar para poder deshielar todo ese trozo de hielo que se ha formado ahí en el evaporador. Bueno chicos, cuando esté todo terminado les vuelvo a hacer otro video. Listo. Chao. Hola amigos, después de haber esperado unos 20, 25 minutos, es así como ha quedado ya. Ha desaparecido totalmente el hielo. Ya. Lo que tengo que hacer es, cuando pasa este problema, es porque este de acá, este señor que está aquí, es el bimetal. Este cuando se descalibra, ya no hace la función, ya no le da orden a la resistencia. Que tiene que actuar para derretir el hielo. Este es el culpable. Este es el bimetal. Y también al cambiar el bimetal, también tenemos que cambiar de una vez el timer. Ya, nada más señores, y su problema va a ser resuelto. Que tengan buen día. Hasta luego. ¿Señor? ¿Señor?